Y en ese momento el sistema racionalmente entendió que una persona que había razonado sobre eso, que había planteado cuestiones concretas en torno a eso, debía ocupar una posición. Y el caso es que esa era una mujer, a ellos no les importó. No es poner una mujer por poner una mujer. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, en el caso que sale a relucir aquí en este programa de la ex ministra de Relaciones Exteriores de los secretarios de Estados Unidos de Norteamérica. Y es que ella era capaz para ocupar un puesto, pero la razón fundamental de llevar a Condoleezza Ray ahí es porque era una pupila del clan de Cheney, del vicepresidente y de Ford, que siempre trabajó con ellos y siempre fue una subalterna de sus empresas y de las empresas de Cheney, fue llevada a la Casa Blanca. Era una ideóloga del sistema, callado. Bueno, una ideóloga del sistema, igual que Cheney, igual que... Sí, por eso, eso te digo. Y el sexo no importa en ese caso. Pero es evidente que cuando tú observas en diferentes áreas, hay una discriminación. Ahora, la constitucionalización de ese aspecto, de establecer la igualdad y el tratamiento en los géneros, plantearía entonces, lo hago como una pregunta, tratando de ver desde fuera el asunto, ¿Plantearía entonces la prácticamente inconstitucionalidad de la existencia de una Secretaría de la Mujer? Porque si ya la Constitución va a garantizar prácticamente la igualdad en el trato, pues entonces no se justifica que haya particularmente una Secretaría de la Mujer. No, no, eso tiene otra lectura. La Secretaría de la Mujer es un espacio técnico de estímulo a las políticas, así lo define la ley que la creó, de estímulo, de elaboración, estímulo y seguimiento a las políticas de género. Sí, porque género nada más lo son las mujeres, los femeninos. La masculinidad no es género. Ni siquiera es el género, ni siquiera es el sexo masculino y femenino. No, el género nada más femenino. No, no, el género es los criterios, las ideas, los pensamientos que se tienen sobre un sexo en particular, como la ideología que se tiene. Por ejemplo, hay un criterio de que los hombres son fuertes y las mujeres son débiles. Ese es un criterio de género, porque es un prejuicio de género. Porque en África las mujeres hacen muchísimas funciones, igual que hacen los hombres. Y aquí muchísimas mujeres trabajan en la agricultura, por ejemplo, igual que los hombres, manejan tractores. O sea, pero cuando dice que la igualdad entre el hombre y la mujer se refiere a los derechos fundamentales sociales y económicos en la sociedad. Y cuando se refiere a la participación equilibrada en los puestos públicos y de elección, es ya exclusivamente sobre el Estado. Entonces, la Secretaría de las Mujeres es como un apoyo técnico para que las políticas de género se apliquen. Así como hay una Secretaría de Deportes, de que trata que las políticas de género... Si es política de género, debería ser hombre y mujer, no mujer. No, claro. Yo leí recientemente, tú tienes razón en eso, pero... Entonces no tiene sentido, lógicamente. Claro. Yo he oído un debate, un artículo, he oído un artículo en esta semana en el periódico El País de una reflexión que se hacía en España de la encargada de la ministra de la mujer donde se decía que el término correcto debía ser de género. Pero lo que pasa es que venimos de una etapa, de una etapa de discriminación de la mujer es real y efectivo. Faudino. Y eso ha llevado a esa parte. Clara Sequin, Clara Sequin escribió muchísimo. Oye, me estamos hablando del principio del siglo. Diciendo que eso que se presenta como novedad, si buscamos la igualdad, carece de sentido. Sí, pero si el hecho fáctico real es, en estos países y en el mundo entero, que hay una discriminación real, evidente, comprobada en diferentes áreas, a la mujer. Y a los homosexuales. Hay mucha discriminación. Y a los negros. Y no debemos hacer una secretaría de negros, una secretaría de homosexuales. Sí, pero el Estado... Y a los enanos. Pero déjame decirte, el Estado, que es el garante de los derechos de todo el mundo, tiene que buscar mecanismos e instituciones para garantizar eso. Y hay diferentes opciones, pero si se crea una secretaría de la mujer, una secretaría de la juventud, ese es un mecanismo. Pero bueno, siguiendo con otro aspecto, están los temas de la participación. Hay varias figuras nuevas que garantizan la participación de la sociedad en términos políticos y en términos del control. Por ejemplo, en cuanto al control que ahora en la nueva constitución se ha fortalecido el Congreso Nacional, en cuanto al control del gasto público, de los fondos públicos, se dice que el control de los fondos públicos será realizado... Hay un congreso político realizado por el Congreso Nacional. Un control interno por la Contraloría General de la República. Un control externo realizado por la Cámara de Cuentas. Ahí dice, y por la sociedad, es decir, por primera vez se reconoce en la Constitución que la sociedad tiene derecho al control, que es lo que en términos académicos llamamos el control social. De hecho ya en la ley 10.07... Pero eso es una definición... 10.07 sobre la Contraloría General de la República y la 10.04 de la Cámara de Cuentas ya están instituidos el concepto del control social. O sea, la Cámara de Cuentas contempla esos niveles de control social, el control interno, el control externo y el control social. Que en algunos países, como Argentina por ejemplo, se le llama control ciudadano. Y en Venezuela, en la Constitución de 1999, se llama poder ciudadano. Donde el poder ciudadano es parte de la Contraloría Social. O sea, eso es democracia. Tener participación, en otra parte le llaman veeduría, así, vigilar, vigilancia, participación, dar seguimiento. Por lo tanto, aquí existen las comisiones de Contraloría Social, que es el derecho que tienen las comunidades en los municipios, a darle seguimiento y a pedir información sobre la construcción de obra pública. Ese es un aspecto también que está ligado a lo del presupuesto participativo en algunos ayuntamientos. Es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, continuamos con... La municipalidad a través del presupuesto, eso parece ser un logro, Fausto. Bueno, de hecho ya existía por ley, en la ley 176.07 del Distrito Nacional de los Municipios. Pero, al constitucionalizarse... ¿Esa misma ley es la que establecía el porcentaje del presupuesto que debía entregarse? No, el 10% que los gobiernos de Leónel Fernández nunca han cumplido, es la ley 166.03. Pero, ya se constitucionaliza figuras importantes como el referendo municipal, porque existe un referendo nacional y está el referendo municipal. Está el plebiscito municipal, está en los presupuestos participativos. Se ha constitucionalizado. Se ha constitucionalizado. La iniciativa legislativa. ¿Y lo consideras una iniciativa importante? Claro. Como te digo, ya nosotros lo habíamos logrado, y yo fui un autor de primera en esas propuestas, y influimos en la ley municipal para que eso se incluyera. Pero, ahora tiene más fuerza, porque está en la constitución. La importancia de que una figura esté en la constitución, que a veces tú decías, y decíamos aquí fuera de cámara, que hay cosas que no deben estar en la constitución, es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!